Música No me puedo consolar, voy a enloquecer Ella tiene que volver, a mi lado otra vez Ella sabe muy bien, ella sabe muy bien Que la quiero verla Vuelve a noche, vuelve a mi lado La calma de este canto, que por ti he derramado Que está mi amor de ti, país abandonado Te pido para tu amor, enamorarme de ella Música Vuelve a noche, vuelve a mi lado La calma de este canto, que por ti he derramado Quizá mi pobreza, país abandonado Te pido para tu amor, enamorarme de ella Te pido para tu amor, enamorarme de ella El Señor Música